hola qué tal cómo están bienvenidos a todos a su canal cripto zona bueno el día de hoy vamos a hablar sobre una nueva preventa en hobby global en prime list el último vídeo que hice sobre la preventa en prime list fue de inmutable x este proyecto dio muchísimas ganancias hay personas con 200 dólares sacaron cinco mil a siete mil dólares bueno dentro de dos días va a salir un nuevo proyecto este token ngl de gold fever este proyecto es un juego de las nfc y te quedan dos días 13 horas para poder registrarte si aún no estás registrado en hobby global tienes que pasar la caí se sí o sí si quieres participar en estas preventas que salen en prime list hay dos opciones para poder participar uno es si tú holdeas la cripto moneda de hobby global que es ht en este momento el precio está llegando a los 11 dólares el mínimo para poder participar es de 300 monedas de ht eso es alrededor de 3 mil 100 dólares en otra opción sólo tienes que tener 50 dólares 50 sdt en tu cuenta de hobby global para poder participar en esta preventa entonces eso va a ser por sorteo si tú quieres recibir garantizado estos tokens ngl tienes que tener mínimo 300 monedas de ht si no tenemos que entrar en sorteo entonces vamos a ver los detalles de la preventa el nombre del proyecto ngl gold fever el suministro total de los tokens es de 170 millones no es mucho la circulación cuando sale al mercado va a ser apenas de 12 millones 417 mil 914 tokens el precio en la preventa de 0.145 usdt modo de venta es dos grupos el primero que es por cola por sorteo el segundo es para aquellos que tienen la cripto moneda ht la asignación total para este evento es el 1% del suministro total que son 1.700.000 tokens ngl se van a repartir en partes iguales para los dos grupos 850 mil para el primero y para el segundo también 850 mil tokens el límite para poder comprar es para el primer grupo 50 dólares para el segundo para aquellos que holdean la moneda ht de 50 dólares a 2 mil dólares entonces de acuerdo a la cantidad de monedas que tú holdeas vas a recibir más asignación con qué moneda se va a comprar este token con usdt entonces tienen que tener usdt en su cuenta de hobby global prime list es una nueva plataforma de listado de tokens en hobby con prime list los participantes tienen oportunidad de comprar nuevos tokens a un precio bajo e intercambiar el token recién listado una vez que finaliza la actividad de prime list vamos a ver aquí está el detalle de la de la compra de estos tokens el método registro registro por cola y registro para aquellos que holdean la moneda ht a ver el símbolo del token de empreventa es ngl periodo de venta el 19 de noviembre a las 10 00 utc hasta 12 y 20 utc del 19 de noviembre las operaciones se abrirán a las 13 00 utc del 19 de noviembre 40 minutos después de que finalice el periodo de venta entonces a las 13 00 utc cuando tú recibes esos tokens te vas aquí en hobby global en spot trading exchange y ahí ya puedes vender esos tokens que tú recibes sí entonces vamos a seguir aquí leyendo el total de tokens que va a salir a la venta es de un millón 700 mil tokens el 1% del total de suministro volumen de venta aquí ya hemos visto 850 mil tokens para este grupo y 850 mil tokens para el otro grupo el número total de personas que van a ser elegidos para el primer grupo de sorteo es de 2465 entonces solamente hay 2465 cupos pues si sales elegido en este sorteo bien entonces el precio de compra es de 0.45 usdt por token y el límite de compra es de 50 dólares eso es para este grupo el método de pago usdt entonces con 50 dólares si compramos estos tokens a 0.145 estaríamos recibiendo 344.8 tokens ngl entonces si eso sale por un 10 que serían a 1.45 verdad esto estará dando 500 dólares entonces nuestra inversión de 50 dólares lo multiplicaremos por 10 bueno puede ser más puede ser menos ya lo veremos cuando sale a la venta este tokens de ngl el día 19 de noviembre a las 13 00 utc ahora para aquellos que tienen los tokens ht pues aquí también el precio de compra es lo mismo 0.145 y la asignación depende de la cantidad de tokens que tú tengas como participar hay dos formas para que los usuarios participan en este evento cada usuario sólo puede elegir un método para participar y no puede cambiar su método seleccionado una vez que se complete el registro registrase por cola por sorteo registrase en hobby global y complete el proceso de verificación avanzada antes del 10 00 utc del 19 de noviembre si aún no lo ha hecho mantenga al menos 50 usdt en su cuenta de exchange antes de las 10 00 utc del 19 de noviembre proceso de participación desde las 10 00 utc del 19 de noviembre hasta las 11 00 del 19 de noviembre los usuarios elegibles pueden registrarse para participar en este evento sus saldos en usdt en la cuenta de que se bloquearán automáticamente una vez que hayan completado el registro desde las 11 00 utc del 19 de noviembre hasta las 12 20 utc del 19 de noviembre el sistema seleccionará aleatoriamente a dos mil cuatrocientos sesenta y cinco usuarios afortunados entre todos los participantes para calificar para la compra y asignación de 50 dólares en ngl cada uno esos usuarios verán su número de secuencia del 1 al dos mil cuatrocientos sesenta y cinco en la página web para el resto de los participantes sus tokens usdt se desbloquearán automáticamente y estarán disponibles en su cuenta de exchange entonces si tú no sales sorteado tus tokens se desbloquean y ya lo tienes libre para que pueda retirar la segunda opción es para aquellos que holdean la moneda ht dos días tienes que tener al menos este toque de ht 300 monedas dentro de tu wallet en hobby global y aquí vemos las cantidades que podemos tener entonces el mínimo que son 300 monedas hasta mil monedas vas a recibir 50 dólares si 50 dólares vas a recibir para que puedes comprar estos tokens ngl ahora si tienes mil dólares a tres mil dólares 100 dólares en asignación de 3000 a 5 mil 150 dólares en asignación y el máximo que es de 500 de 500 mil monedas pues recibes una asignación de dos mil dólares bueno entonces esos son los detalles de esta preventa del token ngl del 19 de noviembre que se va a llevar a cabo en hobby global en prime list entonces si ustedes quieren depositar sus usdt es muy sencillo se vienen aquí a hobby global tienen que estar registrado luego se viene aquí en balance exchange check out depósitos y retiros y aquí buscan un sdt aquí dice depositar y buscamos por acá un sdt aquí depositar pueden depositar por la red de trump trs 20 que es más barato te cuesta apenas un dólar y aquí vas a encontrar tu dirección de depósito le damos aquí sent y le damos confirmar aquí te va a salir tu dirección de trs 20 para que puedes depositar usdt el mínimo son de 50 dólares no tienes que enviar 52 dólares 53 dólares porque te van a cobrar un dólar cuando retiras por la red de trump desde finance o desde cualquier otro exchange listo una vez que ya tienes tus usdt pues ya empezamos a participar aquí bueno amigos entonces eso es todo sobre esta preventa de ngl en hobby global en prime list espero que este vídeo les ha gustado si es así como siempre no se olvidan de darle un me gusta y nos estamos viendo en los siguientes vídeos chao chao